El Señor está resplandeciendo de una manera sobrenatural. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie... La presencia de Dios se está manifestando en esta generación y creemos que va a ser una manifestación gloriosa en estos últimos tiempos, tiempos finales que la iglesia está atravesando. La misión que Dios nos ha dado para este tiempo es específica en cada pueblo, en cada ciudad, en cada nación. Levantar un altar de adoración donde su nombre sea conocido y donde su nombre sea exaltado. Estamos viendo cumplirse la restauración del Tabernáculo de David, en la cual habla el libro de los Hechos capítulo 15. Y uno de los propósitos es para que el resto de los hombres busque al Señor, para que las personas entreguen su corazón a Cristo Jesús. Y esto es parte del avivamiento que estamos viviendo y experimentando en muchos lugares. Y ahora ver cada persona entregarse a los pies de Cristo Jesús, derramar su corazón, nos llena de tanto gozo, nos llena de tanta alegría. Alegría y nos apasiona adorar al Señor conjuntamente con ellos. Estos días aquí en Estados Unidos hemos vivido experiencias muy especiales que han marcado nuestra vida en diferentes ciudades. Convivir con las personas, escuchar testimonios, la verdad que no hay nada que nos apasione más que servir al Rey de Reyes. El gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás, exaltado estás. Cada esfuerzo que hacemos a veces desvelados, a veces sin comer, pero nos apasiona servirle con todas nuestras fuerzas en medio de la alabanza. Bien decía el salmista, el mejor un día entusiasmo es que estar ni fuera de él. Estamos, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Hemos visto personas que han dejado quizá su país y han estado viviendo y esforzándose en esta gran nación y ahora derramar su corazón delante del Señor, definitivamente eso no tiene precio. Realmente creemos que este es un tiempo donde va a haber una cosecha de almas impresionante, donde la iglesia del Señor se va a levantar y va a abrazar a muchas vidas que van a venir a los pies de Cristo Jesús. Antes de que Él venga de nuevo a esta tierra, antes de que Cristo venga, vamos a ver una cosecha de almas impresionante en estos últimos tiempos. Pronto volverás, pronto volverás.